¿Qué es la Vía Pública de Rivadavia y Quintana? La cuestión es que, dicho esto, saca un revólver y le arrebata el celular, se lo arrebata, con lo cual estamos hablando de un robo calificado, un robo calificado muy extraño a partir del botín, que fue un botín de ocasión, muy escueto, y por otro lado también saca el revólver, pero por otro lado arrebata, con lo cual no deja de ser un robo calificado un tanto extraño. La Vía Pública de Rivadavia